Música Hermanos y hermanas de la Federación Galáctica, les habla en esta encarnación Jonás Reyes desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, en el continente americano, sector norte del sur América. Hablo en ejercicio pleno y consciente de mis facultades. Les solicito no censurar a Esvaru de Erra ni a sus compañeras Aneka, Asket, Eridania, Rachel ni a Muna. Por el contrario, manifiesto mi deseo de que envíen a más hermanas y hermanos no terrestres para asistirnos en nuestro proceso de toma de conciencia y empoderamiento con nuestra esencia divina. Esto no es un pacto ni un ejercicio de sumisión nuestra hacia ustedes ni a ningún otro ser. Es mi ejercicio soberano de ejercer mi libre albedrío. Nuestros gobernantes son gobernantes políticos, no gobiernan ni gobernarán aún queriéndolo nuestra espiritualidad. Nuestros gobernantes no nos representan para lo cósmico. ¿Cómo pueden ser los carceleros, los opresores, los genocidas, los decisores del destino de la humanidad? Les invito a que ustedes hagan un ejercicio de humildad universal y reflexionen si realmente desean ser cómplices de la barbarie por acción u omisión. Para no ser cómplices deben actuar, no les rogamos que luchen, no les suplico, no les pido, les exijo que sean actores de justicia, porque si ustedes están en esta realidad observando este dilema, es porque así el Padre Infinito lo ha dispuesto. Por eso, ustedes también están siendo evaluados. ¿Quién dio el derecho a sectas gobernantes desde los tiempos y memoria a ocultarnos la verdad? Nos ocultan la verdad para manipularnos, para violar nuestra existencia divina. Ellos han secuestrado y distorsionado la verdad para someternos. Ellos nos gobiernan contra las leyes universales. Por ello, hermanos queridos, les emplazamos a que deben ustedes respetar nuestro derecho a decidir. El respeto debe ser mutuo, debe ser recíproco, si no es su misión. Hermanos de la Federación Galáctica, respeten nuestra decisión. Queremos ser libres, queremos mantener el contacto, queremos recibir el conocimiento, queremos su acompañamiento. Hermanas Taigetranas de Pleiades, Isvaro, Anecas, Asket, Eridania, Rachel, Muna. Muchas gracias. Gracias siempre. Gracias infinitas. Septiembre 2018. Jonás Reyes. Te proteja para siempre. ¡Ansa cuando! ¡Ansa cuando!